El primer concurso de ornamentación celebrado en Aranda ya tiene ganadores. Esta mañana conocíamos el veredicto del jurado. 22 establecimientos han participado dentro de la categoría de comercios y 7 casas lo han hecho en la categoría de viviendas. En cuanto a los establecimientos, el barbocoy es el ganador que se ha llevado un premio de 300 euros. Le han seguido Cocina MC con 200 euros y Carpe Diem con un cheque de 100 euros. En la categoría de viviendas, la familia de Ángel Zanetti se ha proclamado vencedora. El segundo premio se lo ha llevado la familia Rozas y por último la casa de María Samaniego. Los cheques han tenido el mismo valor en ambas categorías. Enhorabuena a los ganadores, os animo a que continuéis con vuestra iniciativa y sirváis de ejemplo para que los que se lo están pensando, al año que viene, se animen. Muchas gracias a todos.